El único antídoto para la amargura es el perdón. Así es. Pero el perdón nacido de verdad del corazón y en obediencia a Dios y eso lo va a llevar a uno a la paz. Cuando hay raíces de amargura en nuestros corazones contra alguien, tenemos dos caminos, o perdonamos o seguimos atados. O perdonamos o perdonamos, es lo único. Porque hay consecuencias, al haber amargura hay consecuencias. Vamos a ver esta notita para que usted pueda ver algunas de las consecuencias cuando hay amargura en el corazón. El odio, la amargura, el rencor, todos estos resentimientos son sentimientos tóxicos que afectan a la persona y lógicamente traen consecuencias. Una es la incapacidad emocional, mire que tremendo, una incapacidad emocional. La otra es, puede desarrollarse una enfermedad física y puede haber una capacidad de acción disminuida en la persona. Insomnio, nervios, depresión. Depresión, ataques de pánico, ansiedad, todas esas emociones tóxicas empiezan a afectar a una persona que tiene raíces de amargura por falta de perdón. Mucho cuidado con la envidia, porque de la envidia usted pasa a la amargura. La Biblia nos enseña en Génesis, hablando de José, que los hermanos se llenaron de envidia por una simple y sencilla razón, porque su padre amaba más a José, pues era el cumiche de la casa, tenía 17 años, imagínese. Y su padre le hizo una túnica de colores, que tiene su significado espiritual, no lo vamos a explicar necesariamente acá. Pero era un soñador, porque tenía visiones de Dios, Dios lo estaba visitando, Dios lo estaba bendiciendo. Tenía un ministerio para José, y entonces como él tenía sus sueños y sus visiones, lo llamaron el soñador. Por envidia, por pura envidia, conspiraron la muerte contra él. La Biblia dice que no podían hablarle ni siquiera pacíficamente. O sea, era hermano de ellos, pero lo veían de lado. Y cuando José hablaba, no podían hablarle pacíficamente, le hablaban de una manera grosera, golpeada. Lo buleaban, lo que hoy modernamente decimos bulear. Bueno, José era un buleado de todos sus hermanos, y conspiraron para matarlo. Judá fue el que lo defendió para que no lo mataran, pero al final terminaron vendiéndolo a los ismaelitas. Y bueno, la historia es tremenda, pero el corazón de José nunca, nunca se vio afectado. La historia nos habla de cómo él siempre perdonó a sus hermanos, y al fin y al cabo el propósito de Dios siempre se cumplió en José. Así es, así es. Pero tenga usted cuidado con la envidia. Con la envidia a un hermano, a una persona, a un vecino, a alguien que prospera, a alguien de su casa. O sea, tenga cuidado. Este es el día y esta es la hora en que Dios a usted quiere libertarle. Y no en vano, Dios está trayendo esta palabra de ciencia para hablarle a usted. Y hablarle también a muchos que por diferentes circunstancias sienten resentimientos y odio. No pueden ver a un jefe. No pueden ver a alguien que estuvo en autoridad sobre usted. Usted necesita ser libre de eso para que usted pueda dar su servicio a esa empresa con la que usted sirve. Con toda libertad para que usted sea bendecido también. Padre, en el nombre de Jesús. Me pongo de acuerdo, Señor, aquí en la tierra con mi esposa y con todos los que están aquí del equipo, Señor, camarógrafos, servidores en Control Master. Nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesucristo. Señor, para establecer el gobierno de tu Santo Espíritu sobre esas vidas y romper conyugos del diablo, Señor, que han atado por años y décadas a muchos, Señor, allí televidentes. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro porque tu gracia y tu misericordia venga sobre de ellos, Señor, y con cuerdas de amor los desates, los libertes de la amargura, del odio, del resentimiento, de la envidia, de las cadenas que han estado como yugos sobre sus lomos, sobre sus cerviz, Señor, atándoles por años por causa, Señor, de quienes los hirieron, los afectaron, los humillaron, los menospreciaron, por las injusticias de otros contra ellos, por el abuso de otros. Padre, en el nombre de Jesucristo, reprindo sus espíritus porque son espíritus demoníacos que han venido para oprimir esas vidas, que han venido para poner yugos de esclavitud sobre de ellos. Ahora en el nombre de Jesús, a causa de la unción del Espíritu Santo de Dios, se rompen esos yugos del diablo y son desatados, son liberados en el nombre de Jesús, caen esos yugos, se pudren esos yugos en el nombre de Jesús y vienen a ser libres ahora, ahora en el nombre de Jesús. Se va la amargura, se va la amargura, Señor, y la semilla del perdón, la semilla del perdón, dígalo ahora conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, perdono y ponga el nombre, hable en voz alta, el nombre de esa persona que le hirió, que le afectó, que le humilló, que abusó de usted, llámela por nombre y dígale, la perdón, o lo perdón en el nombre de Jesús. Y, Señor, olvido, olvido por siempre y para siempre el daño que me hicieron. Me refugio en tu perdón, me refugio en tus manos y por el Espíritu Santo, Señor, soy libre, soy libre ahora, soy libre, libre en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Se abre, Señor, la puerta de libertad, la puerta de bendición, la puerta de paz, la puerta, Señor, de gloria, de gozo, Señor, para ellos, Señor, y que como me fijó sed, vuelven a la mesa del Rey, como me fijó sed, vuelven al palacio del Rey. Señor, ya no son lisiados de la amargura, ya no son lisiados de la falta del perdón, Señor, sino que son bendecidos, bendecidos y restaurados por la gracia del Espíritu Santo de Dios, que ahora se establece, Señor, a través de este programa. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, lo declaro hecho. Te bendigo en el nombre de Jesucristo y recibelo, es hecho, es hecho, es hecho en el nombre de Jesús. Es hecho, las cadenas se rompen, los grillos caen, los grillos caen y la unción del Espíritu de Dios te bendice. En esta hora lo declaro hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Algo último que quieras decir a vos? Bueno, bendición y victoria.